Hola amigos de YouTube, soy Masai y hoy les traigo este tutorial porque me preguntaron hay unos amigos en YouTube, este, como configurar la forma de pago de AdSense este, como sabrán hay muchas formas de pago, entre ellas es pago con cheques, pago a Western Union este, pago en cheque inmediato, te rebajan un dinero de lo que te pagan este, hay uno convencional que es el que yo envío, yo envío, perdón, no me envían a mí y vamos a ver como lo vamos a hacer, voy a entrar a la página de AdSense por ejemplo ya estamos en la página de AdSense, esta es la mía yo, muchas cosas de aquí no van a alcanzar a ver, lo voy a tener como pago nada más acá los menús este, yo en los pagos, nos vamos aquí a donde dice pagos vamos aquí a la izquierda, este es el menú que tenemos, le damos en pagos y nos llevará a la de pagos está cargando ahí va, bueno, y aquí ya te salen tus pagos ya te dice que te dan tanto, que llegues a tanto total, este, yo esto lo voy a quitar porque nada más es lo que ocupo este, y ya aquí estando en pagos arriba, aquí donde dice abajo donde dice pagos como se lo va a estar señalando nos vamos aquí a configuración de los pagos damos un clic y aquí nos aparece nuestro nombre, algunas cosas, bla 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 editar las contraseñas este, tu nombre de editor te aparece un montón de cosas se sale aquí, vamos a ir por menús informar sobre la cuenta, configuración de los pagos exactamente aquí es donde queremos llegar configuración de los pagos dice, mi pago es de cheque de entrega estándar en dólares estadounidenses información fiscal, ya le envié atención de pagos, mensualmente modificar autorretención me hablaban de esto, de la modificar autorretención de pagos ahorita eso lo voy a dejar ahí y ya les explico después este autorretención es para que no al momento de tener 100 dólares no te envíen el cheque hasta que tú les digas este, para eso sirve bueno, nos vamos aquí a modificar forma de pago damos clic y aquí ya nos aparece lo siguiente tu cuenta puede realizarse en 15 días al mes para que entren en vigor en el ciclo de pago del mes actual bueno, eso es lo que te dice añadir puedes añadir una cuenta bancaria si tienes una cuenta de banco la puedes añadir y aquí te dice la obtención de la información aquí puedes hacerlo o seleccionar servicio Quick Cash de Western Junior y aquí te va explicando yo la tengo en cheque este, cheque de entrega estándar en esta la, la tengo entonces no hay problema puedes hacerlo en un cheque de entrega rápida segura, comisión de procesamiento entonces 25 dólares te cobran por, por este por eso yo la tengo en cheque de entrega estándar y en realidad a mí me llegó perfectamente no se perdió duró como unos 15 20 días más o menos y ese es el, el este esa es la forma que lo puedes configurar y aquí nada más selecciona la que tú quieras por ejemplo configurando el servicio Quick Cash Western Junior le hacen continuar y después de continuar ya te van a pedir ahí los los, este bueno, vamos a darle y aquí te aparece ya lo que tienes que ir poniendo tu primer nombre te voy a decir los datos tu nombre cómo está este, cuánto te van a pagar porte máximo tanto es tanto lo que se debe te hay que dar acepto y bla bla y ese es ya lo que tienes que poner para que te llegue ¿no? entonces nos vamos atrás podemos poner no se, vamos a checar con una cuenta bancaria añadimos la cuenta bancaria y listo ya te te pones el alias de la cuenta qué tipo de banco es Banamex Banamex Banco, Banco Azteca Cobras Banco Capital Banco HCBC Banco A hay un montón de bancos BBV a Bancomer aquí están todos los bancos en realidad hay muchísimos bancos aquí te pueden este ir pagando ese es el el este lo que te da introduzcas informaciones que la confirmen sobre su cuenta bancaria efectado el ingreso pruebe que Google realiza un pequeño ingreso de prueba en su cuenta bancaria transcurrido entre 4 y 10 días compruebe si Google ha realizado un pequeño ingreso en su cuenta bancaria verifique su ingreso configurar la cuenta para verificar su cuenta está ello introducido bueno esta es la clave y esa es la que tienes que utilizar el alias de la cuenta es la descripción de la cuenta la cual ayuda a identificar y recordarla la clave bancaria estandarizada debe tener 18 dígitos sin espacios ni guiones bueno eso es lo que tienen que hacer para cambiar su forma de pago ya teniendo su forma de pago pues ya sabrán como o como quieran cambiarla no teniendo sino como quieren su forma de pago yo como les digo yo la tengo este a ver yo la tengo en pagos en la estándar voy otra vez hacia abajo bueno aquí está mi forma de pago es cheque estándar para que vean a mi si me ha llegado ya les mostré yo el cheque que me llegó ya lo cobré desde hace mucho tiempo ya me lo gasté pero bueno eso es todo eso sería todo espero y les sirva para los que me preguntaron bueno que estén bien adiós